La diosa de fuego sí que tiene buen gusto. ¿Cuánto le habrá costado este vino, Dios mío? Hola, Francesquita. Mira lo que me mandó Charito. Ella sí que está interesada en mí, no como otra. No quiero tus sarcasmos, Bruno. Oye, ¿por qué no hacemos un brindis? La situación nos verita. Nos deshicimos del doctorcito. Ya, ya, ya sé, ya sé. No me digas nada. No es necesario que me abras la puerta del garaje. Voy a disfrutar de este vino. Qué delicia, qué rico. Este vino hará que mi sangre arda de amor por ti, diosa de fuego. Desaparece de mi vista, Bruno. Permiso. Su coñac, madame. Gracias, Peter. No sabes cuánto lo necesito. Aparte de los arcamos de don Bruno, ¿alguna otra novedad? Ay, Peter. Solo espero que, después de lo que voy a hacer hoy, Carlos me perdone. ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! ¡Qué cuerpo! El elixir del amor. Ahora bebes vino, pero pronto beberás de mis labios. Papucho. Hola. Hola. Gracias por venir. Gracias a ti por todo. Sí. Compadre. ¿Qué tal? No, no podía esperar a mañana que salga el periódico. La inmediateza de la televisión. Eso es. Me debes una. Y tú sabes que yo siempre pago mis deudas. Ah, caramba. Bueno, vayan, vayan, vayan. Chao, chao. ¿Sí? ¿Buenas? Hola. ¿Se encuentra la señora Francesca Maldini? Sí, está de parte de aquí. Perdón. ¿Sucede en la tele? No molestes a los señores, Montserrat. Nos estaba esperando. Ay, le van a hacer una entrevista y yo también puedo salir. Montserrat. Ay, permiso. ¿Lista para dar su testimonio? Lista. ¿Se puede saber qué hace esta gente acá? Te conozco. Mother, ¿me puedes explicar qué hace una cámara de televisión en esta casa? No me digas que ahora se te ha dado por ser actriz. Los señores han venido a hacerme un reportaje, Isabela. ¿Un reportaje sobre la decoración de la casa? Bueno, les voy a contar que la decoración de la casa la hice solo yo. Y si gustan, les puedo hacer un tour por todas partes. A ver, cuéntenme. No me digan, no me digan. ¿Ha venido Jordi? ¡Oh, my! Jordi, Jordi. Estoy acá. Isabela, no han venido a ver la casa. Han venido a entrevistarme por el bochornoso incidente con Carlos Cabrera. En ese caso, ustedes no tienen que hacer nada acá. Así que, fuchi. Yo les pedí que vinieran, Isabela. I beg your pardon? Tengo que limpiar la imagen de Carlos Cabrera. Y qué mejor, diciendo la verdad a toda la gente. Mother, tú no puedes hacer eso. ¿Qué van a decir nuestras amistades? Lo que digan nuestras amistades me importa un bledo. No, quiero quedar bien con mi conciencia. No puedes vivir sin ese tipo, ¿verdad? Estoy lista para la entrevista. Carlos, por favor, contesta. Contesta. Está apagado. ¿Qué hago ahora? Le dejaré un mensaje. Carlos, sé que estás molesto conmigo por todo lo que pasó. En unos minutos, por televisión, va a salir un reportaje que me hicieron donde cuento toda la verdad. Quiero que lo veas para que sepas lo arrepentida que estoy. Y tal vez después de eso puedas en algo perdonarme. Ojalá escuche el mensaje a tiempo. Gracias. No vas a creer lo que te voy a decir, pero pobre Carlos, ¿ah? Francesca y su familia le destrozaron la vida. Ay, qué raro. No sale nadie. Si estos son bien chismosos. Ya, mi amor, dame más besos. Ay, ya, ya, ya. No seas meloso. Pero si tú me dijiste para... Ya sé, ya sé, ya sé. Baila. 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 No, no, no. Zapatea, zapatea, zapatea. Zapatea, zapatea. Zapatea. Eh, eh, eh. Ay, qué lindo, mi amor. Qué lindo, mi amor. Ay, qué mar. Ay, te amo. Qué felices que somos. Qué lindo. Si están esperando los González, se fueron todos a la mansión de los Bogani. ¿Todos? ¿Toditos? Todititos. Ay, gracias, Peter. Ay, olé. Que viva España. No me atorciéis. Ay, ya pa' qué. Viviana, ¿no estábamos? Viviana. Viviana. Gracias por ver el video.